Queridísima comunidad de Geriatría Con Sentido, bienvenidos una vez más a este nuevo video y a este que ya sabes que es tu canal. Un canal específicamente para personas mayores, cuidadoras, para temas acerca de enfermedades en la vejez, acerca de los procesos, por ejemplo, de los duelos, todo lo que tiene que ver con las cuidadoras, los cuidadores, la familia, absolutamente todos los temas integrados están en este canal. Ya me conocen, soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo y para mí siempre es un placer poder platicar en esta mesa acerca de temas de interés, temas que nos gustan y por supuesto, como cada vez somos más integrantes en esta gran comunidad, más comprometidos con la información. Bien, una paciente aproximadamente como de 75, 80 años más o menos, ya tiene tiempo, había acudido conmigo porque estaba en un proceso de duelo, estaba en un duelo porque había perdido a su esposo. Entonces acude la señora y acude su hijo con él en ese momento. Entonces empezamos a platicar del duelo y empezamos a platicar de cómo lo ha llevado, las emociones, las herramientas, etcétera. Y la verdad es que la señora, la persona mayor, había estado caminando su duelo bastante bien, muy bien. Y el hijo, pues no decía nada, el hijo estaba callado. Y en una de esas, la señora me empezó a comentar de que, bueno, pues ella estaba empezando a buscar pareja, pareja a sus 78 años de edad. Y el hijo, pues como que se empezó a mover, como que se empezó a incomodar, de que la señora, a sus 78 años de edad, quiere andar buscando pareja. Y el hijo le decía, pero doctor, yo creo, yo creo, doctor, me decía, yo creo, doctor, que a su edad ya no debe de estar buscando pareja, ¿verdad? Y como, ¿por qué no? Tiene el derecho de hacerlo, de rehacer su vida. Mira, ¿cuál es la limitante para la que tu mamá no pueda tener una pareja? Es que, ¿qué van a decir la sociedad de que a esa edad ande ahí por todo lado? ¿Cuál es el problema? No le veo, no le veo problema, situación. A lo mejor son las ideas que tenemos nosotros. Pero no, y hace unas caras el hijo de que no estaba de acuerdo. Y la señora me decía, no, doctor, es que yo sí me quiero conseguir ahí un señor ochenta y pico, pues de la edad que quiera. Pero aquí lo que yo le digo es que usted tiene derecho de rehacer su vida y tiene todo el derecho de conseguir una pareja. Y el hijo decía, pero es que es una falta de respeto, doctor. Una falta de respeto a la memoria de mi padre, decía el hijo. Y lo que yo le contesté fue que la memoria de tu padre está intacta. Esa nadie la va, nadie le va a faltar al respeto. Ustedes, tú y tu mamá siguen aquí. Y al momento de que están aquí, la memoria de él va a continuar en ustedes. Pero eso no quiere decir que ustedes van a dejar vivir su vida por estarle rindiendo memoria y luto a su padre. La vida continúa. Tu mamá está aquí, está sana, fuerte. Bien físicamente, bien mentalmente, bien emocionalmente. Hay que dejarla que reala su vida. Estamos platicando más cosas. El punto de este video es que vamos a hablar acerca de este amor maduro que a veces se habla por ahí de las personas mayores. Vamos a hacer, voy a hacer algunos comentarios acerca de que tenemos ciertas ideas de algunos aspectos. Así que quédate en la información. Antes de esto, recuerda que tenemos nuestra página de internet geriatriaconsentido.com para que te unas lo más pronto posible. Regístrate en la parte de arriba, dice registro. Antes de nada, te registras, pones ahí tus datos, te van a llegar correos electrónicos, va a haber una clase gratuita y al final de esa clase vamos a ofrecerte un curso digital para que no te lo pierdas. Así que vamos con la información. Muy bien, entonces, anteriormente, cuando teníamos, por ejemplo, no sé, 60 años antes, pues era una edad ya al final. Era una edad final, ya se jubilaban y ya todo estaba al final, perdido anteriormente. Pero ahora ya no. Ahora tenemos 60, podemos tener 65 años cuando vamos a esa edad y tenemos muchas posibilidades de llegar a 90 años o más. Más de 30 años. Entonces, todos estos mitos que teníamos acerca del envejecimiento y de la vejez están empezando a destruirse por completo. Y uno de ellos es este amor de pareja que se puede encontrar en las personas mayores. O ese amor maduro, como a veces se puede llegar a explicar, de que el adulto mayor o la persona mayor tienen derecho a encontrar una pareja. Ese amor que a lo mejor puede ser diferente, por eso se le llama también así amor maduro, porque es diferente a un amor de la juventud, amor de la adolescencia. Es completamente diferente, como lo dicen también ahora. Los 60 y los 65 de ahora, ¿sí? Ahora sí que son los nuevos 50. Incluso a otros autores gerontólogos dicen que hasta los nuevos 40. Imagínense. Entonces, no es de extrañarse que una persona, hombre o mujer, a sus 60, 65 o más, no me es un ejemplo nada más, empiecen a buscar pareja. Ese amor maduro, diferente a lo que anteriormente se estaba buscando. ¿Sí? Entonces, los cambios en esta esperanza de vida, ¿sí? Pues habitualmente nos está empezando a cambiar estas perspectivas de pareja, por ejemplo, de la sexualidad, de la visión que tenemos del envejecimiento, de la forma en la que vemos a la etapa de ejes. Todo está empezando a cambiar. Apenas está empezando. No es de que ya todo el mundo tenga estas creencias, no. Todavía falta mucho, pero ya estamos empezando en los últimos 10 años, máximo 15 años, se me hace ya mucho, 10 años esta perspectiva ha estado empezando a cambiar. Es cierto, es cierto que están ocurriendo fenómenos en el mundo acerca de las parejas en el adulto mayor. Por ejemplo, hay hombres grandes que están con mujeres más jóvenes o mujeres jóvenes, mujeres grandes que están con hombres más jóvenes. O sea, puede ser de un lado o de otro. Y eso ya no se ve mal. Porque, por ejemplo, un hombre de 70 puede andar con una de 40. Una mujer de 70 puede andar con uno de 50. Y eso actualmente, muchos a lo mejor dirían, ¡ay, se ve mal! Pero ya eso, como les comento, ya no. Las características que tenemos nosotros actualmente en la sociedad es de prejuicio. Si yo les digo, un señor de 80 anda con una de 40, ¿qué pensarían ustedes? Este es un tema de controversia, esto es controversial. ¿Qué pensarían ustedes? No, que anda por dinero, porque le conviene, porque es millonario, etc. Siempre sacamos algo, pero generalmente no creemos que pueda haber esa sensación, esa emoción, emocionalidad del amor que pudiera llegarse a generar. Es por eso, entonces, que el amor no tiene una edad. Porque mucha gente me ha dicho, no, doctor, yo para qué quiero pareja a mi 70. No, ya, mejor ya me quedo sola. Mejor me quedo solo. ¿Ya para qué quiero andar batallando? Yo siempre les he dicho, el amor no tiene edad, no tiene horario. El amor no tiene fecha. Actualmente cada vez es más común que haya más mujeres y hombres mayores solos y solas y que estén buscando pareja. Incluso me ha tocado casos en donde hay hombres y mujeres maduros, vamos a ponerlo así, en redes digitales, buscando citas en redes digitales. Y eso parecería extraño o raro. No es nada extraño, no es nada raro. Cada vez va a ser más común. Entonces, hay que volvernos más abiertos mentalmente a que cada uno de ustedes que me están escuchando, si son un adulto mayor, una persona mayor, tienen derecho a volver a sentir ese amor, a volver a estar en pared. Pero, les voy a decir algo, no es ese amor igual que tenían en el 20, 20, 20 años, 30 años. Es diferente. Por eso, ahorita les voy a mencionar unas características importantes que definen a este amor maduro. El amor maduro es el amor en etapas más, vamos a ponerlo, más tardías. Pero eso no quiere decir que no se pueda y que no lo pueda nosotros llegar a sentir. Eso me parece a mí fundamental. Entonces, en el bloque, en el siguiente bloque, voy a poner estas características características que, para mí, en mi punto de vista en particular, son características que ustedes deberían de encontrar tanto en ustedes mismos como en la otra persona para poder fomentar este amor maduro que es diferente al que se presenta en edades más tempranas. Así que, vamos con esa información. Muy bien, Comunidad de Geriatra y Consentidos, recuerden que estamos haciendo una pequeña reflexión acerca de ese amor en las personas mayores, de las relaciones en pareja, de que todavía eso es posible. Pero yo considero que el amor en las personas mayores es diferente. Ya no es un amor tan frenético, un amor de ser nacido y alocado. Ya no, porque eso fue, eso era cuando estábamos más jóvenes. Ahora somos más conscientes de ese amor y yo considero que estas características son algunas de las más importantes que conforman este amor maduro. Entonces, una de ellas es que el amor, en este sentido, tiene, se le da más valor a la compañía. Sí, entonces, cuando una persona mayor tiene una relación con alguien, sea hombre o mujer, ya es más lo que comparten como pareja, lo que platican, qué hacen, qué no hacen. Es muy importante que siempre ustedes le den este valor. Muchas de las veces hay mujeres y hombres mayores que están en soledad, que no tienen familia, que nada absolutamente. Entonces, en esa soledad, cuando tienen una pareja, por eso se valora más la compañía. Por eso tenemos aquí temas también de soledad. Entonces, es muy importante que este amor maduro sea siempre valorando la compañía. ¿Sí? Bien. Siguiente. La sexualidad ya es un poquito más directa, ya es más abierta, ya hay más comunicación, porque obviamente son dos personas mayores que han pasado por ciertas experiencias que ya tienen más herramientas de comunicación. ¿Sí? Entonces, al momento de que ustedes hacen esto, la sexualidad, pues es más tranquila, es más directa, ya no andan ahí con tantos jueguitos ni nada de eso. Simplemente, sexualidad, sexo y sexualidad que es diferente, ¿sí? Pero me refiero a que es más abierta a través de la comunicación. De hecho, incluso, si ustedes quieren que haga un en vivo acerca nada más de la sexualidad en las personas mayores, pónganmelo aquí en los comentarios. Si yo veo muchos comentarios acerca de esto, entonces haré un en vivo exclusivamente de todo lo relacionado acerca de la sexualidad en la vejez. Bien. Continuamos. Amor sereno y de actitud. Como les decía, ese amor desenfrenado, enérgico, frenético, eso ya es para otras edades. Ahora es un amor más sereno, un amor más direccionado, un amor más tranquilo, un amor que realmente tiene un propósito. Pero como somos personas más trabajadas en el aspecto mental y emocional, el amor no tiene nada más que ver con los demás. tiene que ver con una actitud tuya. Es un amor también personal. Por eso también hice un video acerca del amor propio. ¿Sí? Porque cuando tú te amas a ti mismo, que es una actitud, entonces empiezas a tener y a fomentar el amor maduro. Empiezas por ti con una actitud de amor propio, un amor sereno y luego a los demás. Es así como se hace. Porque luego entonces quiero andar ahí amando a medio mundo y no te amas a ti mismo, pues puede. Entonces es muy importante. Amor sereno y actitud. El amor es una actitud que tú tienes que tomar. Una decisión que tienes que hacer para ti mismo y para la otra persona. Siguiente, el cuidado mutuo. Sabemos perfectamente que las personas mayores muchas de las veces están más vulnerables, pueden tener alguna enfermedad, son más frágiles que en otras edades. Entonces, cuando están en pareja, es muy importante siempre que se cuiden entre los dos. Ah, estás enfermo, a ver, te ayudo. Estás enferma, te ayudo. Te hago aquí el medicamento. Vamos con el médico. Que siempre en estas parejas de mayores se fomente el cuidado porque ese cuidado va entonces a permitir que tanto uno y el otro estén sanos. Muy importante esto. bien. Siguiente, el responsabilidad afectiva. Esto quiere decir entonces que como estamos hablando de un amor maduro de personas mayores, debe haber una conciencia de las emociones que tengo yo, pero también de las emociones que tiene mi pareja. Eso también es muy importante. ¿Qué está sintiendo? ¿Qué no está sintiendo? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo yo también? ¿Qué le pueda estar afectando? Todo lo que tenga que ver con la afectividad debería de fomentar más este amor maduro en la vejez del que estoy hablando aparte de ahora. Si no lo has hecho así, recomiendo que se empiece a hacer lo más pronto posible. Y el otro que también es un punto en particular mío que es respeto y conocimiento. Respeto hacia la otra persona de lo que dice, de lo que piensa, cómo es. Por eso es importante que si tú vas a estar con alguien, sepas cómo es y si no hay algo en lo que a lo mejor congenien o sean igual, bueno, respetes esa decisión. No se genera una discusión porque no estamos de acuerdo a nada. ¿Verdad? Acuérdense, como lo dije en otros videos, no todos tienen que estar de acuerdo con lo que yo diga y eso se fomenta a través del respeto y cuando yo tengo respeto por los demás, por mi pareja, entonces estoy fomentando el amor mutuo. Y cuando yo tengo el conocimiento acerca de todo lo que está sucediendo con mi pareja, cómo es la dinámica, cómo está pasando todo, entonces estoy fomentando también el amor maduro. Recuerden que estas características son para mí algunas de las más importantes por las cuales ustedes deben de practicar este amor maduro del que estoy hablando. Ponme aquí en los comentarios, aquí en la cajita, cómo te ha ido con una pareja. Si eres una persona mayor, hombre o mujer, que estás en busca de una pareja, por ejemplo, cómo te ha ido, cuáles han sido tus experiencias, si las has conseguido, si no las has conseguido, cómo te ha ido con la sociedad, si te han señalado de que, ay, mira, ahí va el señor grande que anda queriendo, ahí va la señora que anda buscando, porque así son la gente, ya saben cómo son, pero no importa. Ustedes pónganmelo aquí en los comentarios con cuál de estos se identifican, ¿sí? Y si ustedes tienen algún otro, pónganlo también aquí. Muy bien, comunidad, espero que esta información haya sido de valor para ti. Recuerda unirte a nuestras plataformas digitales, dale click, déjanos un comentario, únete, y también recuerda que en TikTok estamos haciendo en vivos los domingos en punto de las 8, máximo 8 y media de la noche, así como también si tú tienes algún problema, alguna situación, quieres alguna orientación, no sabes qué hacer en algún sentido en tu vida como persona mayor, no te preocupes, yo te ayudo, comunícate a Facebook, comunícate a WhatsApp, comunícate a Instagram, ¿sí? Y ahí te vamos a dar información para que puedas acceder a estas orientaciones que yo puedo darte a ti con todo gusto. Gracias, comunidad, les mando un fuerte abrazo. Soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo y recuerden que su envejecimiento saludable es mi propósito de vida y su salud es mi misión. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.